Hace 8 años Hace 8 años que practico y Lo chévere de la magia es que siempre hay algo nuevo para aprender Si tengas 70, 80 años de vida mágica Siempre hay algo nuevo Que te engaña O alguna nueva sutileza O algún nuevo efecto que aprender Para ti, ¿qué es la magia ahora? ¿Cuál es el significado que la hallaste después de estos 8 años? Bueno, empezó como un pasatiempo Como algo divertido que hacía mis amigos Y familiares Y nada, con el tiempo se volvió mi pasión Es lo que más hago Es lo que más me gusta Y es casi un estilo de vida Porque cuando tú eres mago Como que Ves cosas Y intentas poder sacar un truco De cosas normales Como, no sé Monedas Vasos Y cosas Entonces, todo el tiempo estás pensando en magia Y cómo ideártelas para poder crear un truco Exacto La magia de gallejera Es más magia de cerca Y me gusta más porque Es magia que ocurre a centímetros de la vista del espectador Entonces el espectador Para mí puede sentir más la magia Porque puede tocar los objetos Puede presenciarlo más de cerca En cambio, en la magia de escenario Donde Hay magos que realizan grandes ilusiones Con cajas y objetos grandes Es otro sentimiento Pero yo creo que El hecho de que la magia de gallejera es más íntima Y más cercana Lo hace más Como que más real La magia es Es un arte Básicamente Entonces No tiene reglas Porque si no, no se llamaría arte Entonces Siempre se mezcla con lo propio Con lo del artista Yo estudié stand-up comedy Clown Este Me metí a hacer actuación también Entonces De hecho tenía que darle a la magia Lo mío, ¿no? Encontré El equilibrio perfecto Este Entre La risa El pensar un poco El reflexionar también El reír A explotar El buen mago es cuando Haces sentir cosas buenas ¿No? A la gente Porque es un De hecho es un artista Y como artista Te encargas de hacer sentir a las personas ¿No? De comunicar tu arte Entonces Un buen artista Es aquel que hace sentir cosas buenas Pero para ser buen mago Hay que hacerse buena persona Es importantísimo O sea Saber Llegar a sí mismo Para llegar a los demás Por supuesto La idea es aprender Siempre de quien admiras Este Luego ¿Qué se necesita? Se necesita La pasión Por esto Entrega Al principio No te va a salir nada Después Pues sí Es solamente Eso Aprender de un mago Y meterse en la escuela de magia Leer un libro de magia Este Aprender qué es lo que quieren hacer Luego Luego de eso Entrenar Entrenar Practicar Porque la magia es para Para el público Entendrían No para los magos Es para el público Y siempre ha sido así ¿No? Y la idea es que siga siendo así Oh Oh Now I'm not gonna go Chau.